ok hola amigos hola 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 un nuevo video para el canal hoy les voy a enseñar como comprar tu casa o editarla y editarla ok lo primero bueno lo primero van a ser ok ok va a ser muy sencillo así que comencemos con el vídeo amigos ok hay tres pasos el primero van a ir al gym o sea al gimnasio van a ir a los juegos que es donde yo estoy ahora donde yo estoy ahora y el tercero irá al autobús que está detrás mío una vez ya he hecho esos una vez ya hechos esos lo que van a hacer es darle a can usar y comprar para casa si no tienen una casa pueden elegir todos estos si tienen los vip suficientes una vez ya he hecho esto vamos a dejarlo cada vez y el coge de la cancha y una vez ya he ido acá en la casita lo que van a hacer ok va a sentar lo que van a hacer es ir al bolso está ahí arriba en otros ya le di clic y lanar en acá lanar en usar y van a comprar todo lo que está acá una vez ya comprado van a ir van a ir van a aparecer donde yo yo estoy acá en esta parte creo una una vez ya digamos que esto es lo que yo compre que yo compre apenas y lan de mover y ahí va a seguirlo hasta donde ustedes quieren puede ser adentro de la casa o afuera yo lo dejo afuera porque me gusta mucho ok una vez ya para hacer para salir van a salir y fácil y sencillo termino este cuentito muy fácil amigos muy muy fácil 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 ok y presentarse pues todo ya y listo se completa nuestro video así que me despido hasta pronto amigos chau amigos hasta pronto chau 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 ¡Suscríbete al canal!